¡Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas! ¡No regolpes, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie, guayas al ruedo! ¡Si nada es yo, si él ve, creer en ti, tu gente! ¡Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte! ¡Sami, na, mira, santa degua, porque esto es África! ¡Sami, na, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh! ¡Sami, na, mira, santa degua, porque esto es África! ¡Sami, na, mira, santa degua, porque esto es África! ¡Sami, na, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh! ¡Sami, na, mira, santa degua, ah, ah, ah! ¡Sami, na, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh! ¡Sami, na, mira, santa degua, porque esto es África! ¡Ahora vamos por todo y te acompaño a la macio ni, biggie, biggie mamá, ¡Wow! Eh, tú, ¿sad? ¡Vací, tú, sal a la macio ni, biggie, biggie mamá ¡From B to West! ¡Vací, guaca, guaca, ma, eh, eh! ¡Vacá, guaca, ma, eh, eh! ¡Vacá, guaca, ma, eh, eh!